Bueno, eso son grandes preguntas. ¿Usted es amante de la astronomía? Sí, muy amante. ¿Usted es un amante de la astronomía? Absolutamente. ¿Qué le pareció la visita a Paraná? A mí me pareció espectacular, pero tal como tú dices, soy un amante de la astronomía, entonces me iba a parecer espectacular aunque estuviese en ningún lado. ¿Había venido antes? Sí, una vez antes. Pero podría venir otras veces más. ¿Le gustaría estar allá arriba, moviendo...? O sea, me encantaría. Sí. ¿Cuándo estás pintando? Es que hay que pintar esto. Si tú lo imaginas, o sea, compáralo con el telescopio ese que le mostró la noche del siglo XVII, con ese catalejo. Fíjate todo lo que avanza. Y todo lo que avanza. O sea, en unos años más, en el Amazonas, en el fondo va a dejar chico esto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama ese proyecto? Se llama el extremely large telescope. Porque este es el very large. Entonces el otro es extremely large. Súper, súper. Entonces tiene un diámetro de como treinta y tantos metros. Te juego. Y él va a ser el más grande del mundo. ¿Dejo aquí el large? ¿Dejo aquí el large? ¿Dejo aquí el large? ¿Y el alma acá está en el espectro? Milimétrico. Sí, son milimétricos. Son el fondo de energía más frío. Pero todavía está... Se ha terminado como en dos años más, tres años más. Pero ya está. Pero ya tienen algunas antenas. Lo que pasa es que termina es la instalación de todas las antenas. ¿Cuándo es la instalación? ¿Era en el 2013, crees? ¿La última antena? No recuerdo. Yo había escuchado cuando fuimos a la charla allá en Santiago. Que iba a estar operativo en el 2013. Totalmente. ¿Y se repasa por la antena? ¿Sí? ¿Pueden que no me voy a tocar nada? ¿Ya? Si no pasa por ahí. ¿Pueden que se puede tocar nada? ¿No se puede tocar nada? Odiábamos. ¿Por ahí? Se repasa. Se ve los colores de la panza. Ya, ahora un saludo para los chicos que van a... Para los ex. Chileva. Ah, bueno. ¿Ustedes me dijeron que le habían bautizado en todo caso? ¿Es cierto o no? ¿Tienen nombre los ex va? No, no tienen nombre. Porque estaban vayanos, vallenses. ¡Vámonos! 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 ¡Excelente! Bueno, a ver. A los ex va. Un cariñoso saludo. No, no me agrega. Un cariñoso saludo. No nos acordamos mucho de ustedes. Cuando digo no nos acordamos, estamos hablando de todo el consejo. De toda la gente que trabajó para ustedes. Tenemos muchas ganas de verlos de nuevo. Y tenemos muchas ganas de saberlo ustedes. Bueno, así que sigan en el Facebook, sigan en la comunidad de Este Chileva y sigan conectados entre ustedes, sobre todo. Porque se viene el rebao, ¿no? ¿Eh? ¿El rebao? Eh, bueno, ustedes tienen que organizarse. Ustedes tienen que organizarse. Y sería espectacular vernos de nuevo. Así que veamos. Saludos. Saludos. ¡Gracias!